Échate pa'ca, échate pa'ca mamá, déjame probar, déjame probar mamá Échate pa'ca, échate pa'ca mamá, déjame probar, déjame probar mamá Todo lo que quieras como quiera yo lo tengo, aunque tú lo quieras como quiera yo te prendo tú Súbete al baile, súbete, súbete a la pasta de peinco Si tú quieres yo te pongo a meniar, si tú quieres yo te pongo a gozar Y todo lo que hacía termina de verdad, mamá, échate pa'ca y te buscarás Seguro que no te arrepentirás, y ojalá, de verdad, un poco de sensación puede probar Sí, mamá, probar, échate pa'ca, échate pa'ca mamá Déjame probar, déjame probar mamá Échate pa'ca, échate pa'ca mamá Déjame probar, déjame probar mamá Ya está Santiago Papasquiaro, familia Luis Torres Un poco de tu sazón Un poco de tu sazón Un poco de tu sazón Un poco de tu sazón, un poco de tu sazón, un poco de tu sazón, un poco de tu sazón El que bailes tú, que baile él, y todo el mundo va a mover Un poco de tu sazón, un poco de tu sazón, un poco de tu sazón ¡Guau! Un poco de tu sazón Un poco de tu sazón, un poco de tu sazón, un poco de tu sazón Un poco de tu sazón, un poco de tu sazón, un poco de tu sazón ¡Chica! 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 Chica! ¡Chica! 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 Chica! ¡Chica! 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 Música De nuevo un pasito te voy a enseñar Bailar de agujito tú vas a gozar Dora de mi quito tú vas a bailar Moviendo las manos para la tibana Levanta una mano, levanta la otra Y ahora todos juntos ya volar Y a la cintura, y a la cadera Que el ritmo que traigo es pa' gozar Levanta una mano, levanta la otra Y ahora todos juntos ya volar Y a la cintura, y a la cadera Que el ritmo que traigo es pa' gozar Música Levanta una mano, levanta la otra Y ahora todos juntos ya volar Y a la cintura, y a la cadera Que el ritmo que traigo es pa' gozar Levanta una mano, levanta la otra Y ahora todos juntos ya volar Y a la cintura, y a la cadera Que el ritmo que traigo es pa' gozar Música Sabes amor, desde que ya no estás aquí Se encuentra triste mi corazón Y nuevamente el sentimiento Para ti Los canchis Música Me gustas cada día más Y no aguanto más sin ti Tu dulce voz, ay mi amor Que me cambia el esteroló Fuimos felices tú y yo Para esta eternidad Y hoy de mis ojos lágrimas caer Porque sé que aquí no estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo pronto En donde estés Tú debes saber Que sigo aquí Esperándote amor Con una ilusión En el corazón Yo sigo aquí Esperándote amor Lejos estás cada día más Y no aguanto más sin ti Tu dulce voz, ay mi amor Que me cambia el esteroló Que me cambia el esteroló Fuimos felices tú y yo Para esta eternidad Y hoy de mis ojos lágrimas caer Porque sé que aquí no estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo pronto En donde estés Tú debes saber Que sigo aquí Esperándote amor Con una ilusión En el corazón En el corazón Yo sigo aquí Esperándote amor En donde estés Tú debes saber Que sigo aquí Esperándote amor Con una ilusión En el corazón Yo sigo aquí Esperándote amor En donde estés Solo quiero que sepas Y yo sigo aquí Esperándote amor ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Ey! ¡Apalante! ¡Kes Quin trump! ¡Hac matter! ¡Los Lotchi! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Oh! 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 Si que me dijiste que el amor existe, sin poder hacer lo que sea Aléjate de lo mío, quedate conmigo, porque no son por otra idea Que tome la letra, se potable, es que la conciencia termine siendo la odisea Haces la razón, pero mi corazón va a ganar de esta pelea Un recuerdo, me está matando, y hasta la muerte aquí estar esperando Nunca me olvides, te sigo amando, y hasta la muerte aquí estar esperando Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Ableón el hombre, que viene el esperto, y dijo deja que vueles Y se vaya lejos, si vuelves de amor fue tuyo, y si no vuelves nunca fue tuyo Y entonces sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo, me está matando, y hasta la muerte aquí estar esperando Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí, ¿cómo te voy a olvidar? 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 Yo no sé por qué será, que tú me quieres amar Mis errores comprendí, solo digo para ti Y entre más te quiero yo, más traicionas a mi amor Porque siempre es así, cuando amas no te amas Será porque, al dar tu amor, todo, todo lo diste sin ningún temor Será porque, al dar tu amor, jamás jamás pensaste que se fue el error Yo no sé por qué será Que tú me quieres amar Mis errores comprendí, solo digo para ti Y entre más te quiero yo, más traicionas a mi amor Porque siempre es así, cuando amas no te amas Será porque, al dar tu amor, todo, todo lo diste sin ningún temor Será porque, al dar tu amor, jamás jamás pensaste que se fue el error Yo no sé por qué será, que tú me quieres amar Mis errores comprendí, solo digo para ti Y entre más te quiero yo, más traicionas a mi amor Porque siempre es así, cuando amas no te amas Será porque, al dar tu amor, todo, todo lo diste sin ningún temor Será porque, al dar tu amor, jamás jamás pensaste que se fue el error Y en la bala mágica Y en la bala mágica Este es mi barrio Venimos en paz A gozar y a disfrutar La cumbia de los canchis Que ya va a comenzar Y poniendo en paz Y poniendo en alto el nombre de mi tierra Hidalgo, tu abuela Los canchis Vaya Vengo que vengo gozando Esta cumbia que ya está sonando Son las canchis que ya están tocando Y de la litora vengo llegando Vengo con todo mi barrio Con el instinto venimos llegando Y a la mano vamos levantando Pa' que sepan que barrio he llegado Deladito, deladito Y a la fiesta vamos controlando Las burritas se van acercando Me gusta el menor que yo traigo Y solitas se van acoplando Llegando controlando Y yo la estoy gozando Y está el ritmo sonando Chido, la estoy pasando Llegando controlando Y yo la estoy gozando Y está el ritmo sonando Chido, la estoy pasando Para todos los barrios De mi comarca lagunera Ah, y hasta Juanito Y así suena Tengo que vengo gozando Esa cumbia que ya está sonando Son las canchis que ya están tocando Y de la litora vengo regando Vengo con todo mi barrio Todos juntos venimos llegando Y a la mano vamos levantando Pa' que sepan que barrio he llegado Ay, se me olvidaba Para el demonio de la cumbia Y a la fiesta vamos controlando Las burritas se van acercando Me gusta el ritmo que yo traigo Y solitas se van acoplando Llegando controlando Y yo la estoy gozando Y está el ritmo sonando Chido, la estoy pasando Llegando controlando Y yo la estoy gozando Y está el ritmo sonando Chido, la estoy pasando Llegando hoy con todo Somos, somos guerreros Somos, somos guerreros Somos, somos guerreros Cien por ciento laguneros Y para todas las tribus laguneras Vámonos de fiesta ¡Faltece! Pero con los canchis ¡Sí! Somos, somos guerreros Somos, somos guerreros Somos, somos guerreros Cien por ciento laguneros Guerrero y lagunero Lo digo con esmero Apoyando a mi equipo Siempre soy el primero Mi raza es la laguna Mi porra y la prisión De mi ciudad guerrera Porque soy de torreo Saltando y gritando Me ves en el estadio Estamos muy seguros Que podemos ganar Y vamos duros Santos No dejes de gritar Somos, somos guerreros Somos, somos guerreros Somos, somos guerreros Cien por ciento laguneros Vamos, vamos guerreros Vamos, vamos guerreros Vamos, vamos guerreros Siempre somos los primeros Y esta va para el equipo de todos El Santos Laguna Somos, somos guerreros Somos, somos guerreros Somos, somos guerreros Cien por ciento laguneros Vamos, vamos guerreros Vamos, vamos guerreros Vamos, vamos guerreros Siempre somos los primeros Mi rato de ladril Mi porra en la común Y toda esa gente Y ese pinto de verde Mi canto ya se siente Ya se perdió el ambiente Y unamos nuestras voces Y que se escuche fuerte Sacamos la matraca Banderas y tambores Nos vamos a corona Al Santos apoyar Y vamos duros Santos No dejes de gritar Somos, somos guerreros Somos, somos guerreros Somos, somos guerreros Cien por ciento laderos Vamos, vamos guerreros Vamos, vamos guerreros Vamos, vamos guerreros Siempre somos los primeros Música Música Mucho más Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando suena soñando tú, cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentra es nada, casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está oyendo, me pregunta dónde estás Y recuerdo de nuestras miradas, en la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Soscríbete al canal! Soscríbete al canal! Yo no sé mi amor con quién estás, yo no sé si solo eres feliz Solo sé que cuando estoy con otra, casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás Y recuerdo de nuestras miradas, en la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti ¿Sabes? ¿Sabes? Porque hasta aquí siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti